El debut de NXT en los martes abrió con la presentación del nuevo campeón Máximo, quien acompañado por Scarlett Bordeaux lanzó una buena promo, comenzando por decir que tarde o temprano su campeonato regresaría a su hombro, luego pasaría a felicitar a Finn Balor por haber sido un gran rival, y después Karyon Kroos diría que ahora es un momento de liderar y dominar a NXT, y aseguro que lo hará hasta que lo decida, porque no habrá ninguna persona capaz de frenarlo, y terminaría retando a que cualquier hombre que quiera una oportunidad por su campeonato diera el paso adelante. Después llegaría el primer combate de la noche que fue la defensa de los campeonatos en pareja de NXT, de MSK contra Drake Maverick y Lendain, en lo que sería un combate pasable interesante con un movimiento constante, con las dos parejas teniendo sus tramos para dominar, y en donde Kylian Dain se dispondría a rematar a uno de los de MSK, y cuando lanzó con el bombazo a Maverick, justo se escaparían los campeones, que tras ello lograrían sacar del cuadrilátero a Dain, y vencerían a Maverick para así detener por primera vez MSK a los campeonatos en pareja de NXT, y tras el combate aparecería Alexander Wolfe para distraer a Killian Dain, quien por la espalda sería atacado por el resto de Imperium. Luego veríamos a Mercedes Martins amenazando a Robert Stone con que le pague lo que le debe, pero en eso Jessica me intervino y retomearse esa una lucha. Tras esto nos pondrían un repaso de lo que fueron las noches de Stan and Deliver, en donde terminaron mostrándonos el como Kylo O'Reilly y Adam Cole, fueron llevados juntos al hospital, en donde mientras estaban en sus camias y eran ingresados, se hallan cruzándose amenazas entre ellos. También durante este tramo veríamos a Roderick Estron usando traje, y acompañado por su esposa Marina Jaffir llegando al Capitol Wrestling Center. Después Mercedes Martins le derrotaría a Jessica Mia en poco tiempo, y luego se iría en contra de Robert Stone a quien tras golpear, al fin le daría la plata que le debía, y luego Mercedes se dirigiría a la mesa de los comentarios para felicitar a Raquel por su consagración, y además le mandaría un mensaje que fue que iría por ella y por ese título. Y a continuación vendría el campeón crucero indiscutible de NXT, en donde daría una promo en la que dijo que gracias a él y al legado del fantasma, hoy este campeonato crucero existe y tiene respeto, y agregaría que ha cumplido su sueño de ser campeón crucero tal y como lo fue su padre, al igual que prometió que lo será algún día su hijo, y de repente sonaría la música acullida quien aceptaría el reto abierto que lanzaría el campeón indiscutible, quien sería el más dominante en esta lucha, donde se genera un buen ID vuelta en pocos minutos, al igual que se tuvo unos segmentos intensos pertenecientes al domino del campeón, que al final entraría en un intercambio con el japonés en el cuadrilátero, quien terminaría por delante aplicando un paquetito con el cual sorprendió el mundo, al derrotar a Santos Escobar y terminar así el reinado del campeón crucero indiscutible de NXT, ganando de esta forma acullida su primer título aquí, de una forma predecible pero que no estuvo mal, al ser una lucha rápida y movida, aunque por su contraparte fue una manera muy extraña de terminar el reinado de Escobar, siendo una mala decisión a priori, y con una ejecución rápida, algo anticlimática y forzada, pero tuvo un impacto que dio un giro y que ha dejado un escenario muy interesante de cara al futuro, y que podría explotarse muy bien si hacen a su vez que Escobar es Cali y vaya ahora por otra división. Tras esta lucha reaparecería Timothy Thatcher junto a Tommaso Ciampa en una promo grabada, en donde amenazaron a MSK y les prometieron que iban a ir por sus títulos. Tras eso veríamos al nuevo campeón crucero, recibiendo las felicitaciones de William Regal, y después sería felicitado por Jordan Devlin que no se guardó nada, y le adelanto que va a ir por él y ese título. A continuación Dakota Kai presentaría la nueva campeona femenina de NXT, Raquel González, quien hablaría de cuándo debutó y de cómo ha ido progresando desde entonces, y luego reconocería el gran trabajo de Osirai tanto en su reinado, como en su lucha el pasado miércoles, y aunque la reconoció dijo que su era terminó, y ahora era el momento de ella, y de repente las luces se apagaron y la güera loca debutó por fin en NXT, en donde llegó el cuadrilátero para encarar a la campeona y decirle que a partir de ahora, la verán mucho por aquí, y le aseguró que irá por su campeonato, aunque la campeona no se vería intimidada para nada, y de hecho le diría que si no fuera por su pequeño amiguito, ya le hubiera arrancado la cabeza, riéndose la güera loca y marchándose en ese momento, y de la nada cuando parecía que todo terminaba, sonó la música de Red Ripley seguida por la de Bianca Belair, quienes aparecerían y junto a Raquel Gonzo les recrearían en un inolvidable momento, esa foto de hace tiempo cuando solo eran unas promesas, que ahora dominan y son campeonas de sus respectivas marcas. Luego de esto, Pete Dunne dijo que demostró la semana pasada que es el mejor luchador técnico del mundo, y ahora que Kushi es alzado con el oro, dio a entender que iría por ese mismo oro. Después anunció que la guerrera del sol Sarai, debutará la semana que viene, y a continuación veríamos como Roderick Estron acompañado por su esposa, le entregaba su renuncia a William Regal, quien la aceptó y le dijo que podría volver cuando quisiera. A continuación viene un combate de varios minutos, que fue un nuevo enfrentamiento entre Insayat Scott y Leon Roof, donde la combinación se vio muy bien, y aunque Leon se vio un poco más dominante en la recta final, Scott se quedó con la victoria, y tras eso vendría una entrevista a Zoya Star, a quien se la vería muy contenta con todo su progreso en los últimos meses, y en medio de esto apareció Mercedes Martínez quien intimidó a Star, aunque no lo haría del todo, y este caro básicamente dejó en claro que se estarán enfrentando las dos próximamente. Y antes de llegar al evento central, vimos como en los vestuarios, Leon Roof no se quedó con la derrota y le destrozó la cabeza a Scott, y tras eso le dijo a un Insayat Scott que estaba noqueado, que esta historia aún no acababa. Y finalmente el último enfrentamiento sería una lucha mixta de equipos con la familia Gargano, contra las campeonas en pareja de NXT junto a Bronson Ritty y Dester Loomis, una lucha muy agradable al ser muy entretenida con un juego, y combinaciones que le agregaban un buen toque, así como la historia de Indy con Dester en donde tras varias secuencias, Indy Harwell quedaría mano a mano con Dester Loomis, y en vez de atacarlo se arrojó a la lona, en donde tras mirarla por un tiempo y tras sacarse de encima de Austin Theory, Dester alzó y se llevó a Indy, quien antes de ir por la rampa de la entrada le guiñó y mostró su felicidad a la cámara, y tras ello regresaríamos a la lucha que redondearía si una de las mejores luchas mixtas que se han visto en equipo, ya sea la cantidad de participantes que sea, en un largo tiempo en la WWE, ya que la lucha como dije fue entretenida y a la vez fluida, y la combinación entre los hombres y las mujeres estuvo muy buena, ya que si bien los hombres no llegaron a golpear a las mujeres, si ellas lo hicieron y siempre en prueba de avanzar con el combate y de continuar la lucha, y no de una manera aislada o cortante, sino que cada uno de esos pasajes tenía un por qué y un para qué, viéndose muy bien la mayoría de esas interacciones, de esta lucha que acabaría con Bronson Reed vence en Austin Theory, finalizando el show con las campeonas en parejas y Bronson Reed celebrando el triunfo. En resumen, fue un buen debut de NXT en esta nueva etapa, principalmente viniendo de la coronación de Kushida que fue sorpresiva hasta cierto punto, pero si bien no luce un mal, si se la vio como un recurso del estilo para llamar al shock rápido, antes que provocar un momento de impacto real, lo cual depende de cada uno ver cómo cae, y a mí personalmente me ha agradado la coronación de Kushida que se merecía ya un título, y aunque sea un campeón de transición el escenario que se abrió está muy bueno, aunque no me convenció ni me gustó la forma en que se dio, principalmente al terminar el reinado de Skobar de un segundo al otro, aunque bueno, si esto sirve para llevarlo a otra división, creo que sería perfecto ya que Skobar pide pistas de estelar por completo, y sin duda vamos camino a verlo. En cuanto al resto del show, estuvo muy bueno el segmento de las campeonas, fue buena la promo de Kross, y de las luchas la primera estuvo bien, la segunda pasa, la tercera tuvo impacto, la cuarta sorprendió, y la última se robó el show, siendo hace un capítulo de transición que estuvo bien, y que tuvo algunos detalles prometedores para el futuro, otros que pasan y no afectan al show, pero en general fue un buen debut en los martes, aunque no tan espectacular, y en conclusión, creo que fue un post de cover agradable, que lo mejor que tuvo fue el inicio de pequeños saltos más sólidos, hacia la cartelera principal y estable de NXT de varias estrellas, que venían estando pero no terminaban de parecer luchadores permanentes e importantes del todo. Y bueno, mostrarse a ver que les pareció a ustedes, este primer capítulo de NXT oficialmente en la noche de los martes.